Esto está pasando ahora. Y la Fundación Global interpuesta por el exfiscal Guillermo Moreno. Tenemos a nuestra compañera Claudia Rodríguez en vivo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y nos tiene todos los detalles. Claudia, ¿acaba de comenzar el juicio o va a comenzar en breves momentos? Explícanos qué está pasando. Buenos días, Elisa. Efectivamente, muchísimas gracias. Ya en unos minutos iniciaré el conocimiento de la autojección de archivo a la querella interpuesta por el también presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, contra el exmandatario Leonel Fernández Reyna y la Fundación Global por presuntos actos de corrupción. Hay que destacar que la misma se realizará a puerta cerrada y solo se permite la entrada de los involucrados en las partes. También destacar que bien temprano llegaron a la Fiscalía del Distrito Nacional Guillermo Moreno, sus abogados, así como también la defensa del exmandatario, quienes por separados hablaron de las expectativas. Nosotros presentamos un conjunto importante de cheques que le eran exigidos a constructores de obra del Estado, cheques todos, se pagaba una cuota de un millón de pesos y esa cuota iba a Funglode o por lo menos se expedía a nombre de Funglode. Llegamos al escenario judicial, que es un escenario ideal y igualmente nosotros estamos absolutamente convencidos de que el destino de este adefesio, de esta perversidad, es la ratificación del archivo. Decir el INSA de que decenas de abogados se han apostado a las afueras del Palacio de Justicia de aquí del Distrito Nacional en apoyo al expresidente. Sin embargo, como reiteramos hace unos momentos, solo se ha permitido la entrada de las partes interesadas. Tampoco se permite la entrada de los periodistas. ¿Tienes alguna pregunta en el estudio? Sí, me gustaría saber, Claudia, porque en ocasiones anteriores se han hecho juicios simulados en contra del expresidente de la República, Leónel Fernández. ¿Alguna de estas personas que ha hecho estas manifestaciones ha acudido? Porque bien has dicho que hay personas que han acudido al Palacio de Justicia para apoyar al expresidente, pero ¿hay dos personas que no están de acuerdo con la gestión del expresidente o con el manejo del expresidente Leónel Fernández? Hasta el momento no se ha presentado ninguna otra persona de lo que ya anteriormente habían plasmado o expresado su queja a la gestión del expresidente Leónel Fernández. Y para esto, y por si acaso vienen, pues fue apostado a las afueras un dispositivo integrado por decenas de agentes de la Policía Nacional, así como también del Departamento de la Policía Preventiva y de Operaciones Especiales. ¿Se ha presentado por el área de la fiscal del distrito? Supuestamente ella era una de las que iba a subir junto a Carlos Vidal del Departamento de Atención a Víctimas, sin embargo todavía no ha sido confirmado. Bueno Claudia, ¿hay algo más que quieras agregar? ¿Tú que estás en la zona? ¿Tú que te das cuenta de todo lo que pasa? Bueno, esperando a ver hasta dónde va a llegar esto, hay que recordar ya que en un primer conocimiento fue archivado el archivo, perdón la redundancia, fue archivado el expediente, solo esperar la decisión que tomará el magistrado Berroa Hiciano con relación a este punto, y mientras tanto continúan llegando abogados apoyando al exmandatario, algunos exfuncionarios de su gobierno. Bueno, gracias por darnos todos estos detalles, como bien decías, inmediatamente sepamos qué está pasando dentro de esta audiencia, que está puerta cerrada, les vamos a estar llevando todas las incidencias a través de NCDN. Continúe con nosotros. Esto está pasando ahora.